Y el... Acá hay una guild que está streameando como están intentando ganarle al último boss Sí Sin éxito Uy, está duro entonces, ¿no? Está complicado Está duro para ganar al último boss Esos son los bosses que me gustan, ¿no? Mira cómo nuestros personajes hacen como si estuvieran nadando Sí, idate, ¿verdad? ¡Mizar! Hay que reciclar, ¿no? No Ahora que nombraste a Tobey Maguire me recuerda la canción que hace Rins are falling on my head Creo que es en A2, me parece Que él... Sí, cuando... Geno es el más Spider-Man Y es Fenix, porque no es Spider-Man O sea, que deja de ser feliz porque no es Spider-Man ¿Hijo adoptado lo hizo? ¿Hijo adoptado te suena? ¿En escenarios? ¿Quién es la madre? Eh, ahí no me sé el nombre Valfurión y Tirán Valfurión y Tirán Valfurión y Tirán ¿Vamos con Rompomundos? Está demasiado lejos ¿Quién es el Rompomundos? Es Coso, es... Dead Redwind Sí Ah, mirá Esta es la traición que... Que experimentó este espíritu Ojalá hubiera sido tan fácil matar a Deadwind En la expansión, ¿no? Eso nos costó un montón y eso que lo hicimos con... Resobrado con nivel Sí, era una... Una pelea de c*** a nadie le gustó Acá... Prepárate, ¿Vamos a entrar... A full con las monturas a esa nube? Ajá... ¿Nube, nube? Ajá, para allá sí Sí Bueno... Y tenés que empezar a tirar ataques en Ari Ajá Y tenemos uno solo Así que rogá que le peguemos en el centro A ver... ¿Tiene sueño? Ajá... No le pegué ¿Qué pasa? ¿Qué hay acá? Ajá... Hay un paro Hay un paro Sí Y solo lo puedes agarrar así Entrando a las chapas Tirando un ataque en aria Y que justo le pegue Mi reina... Ayúdanos, por favor Esto... Es... De mi hermana ¿Por qué lo traes ante mí? Está... Desapareciendo Nuestra labor es así Muchos se han perdido ¿Por qué salvar a su... Mascota? Quienes sueñan a su lado Despiertan con un júbilo y una par Que inspiran maravillas Si muere... Todo lo esmeralda morirá con ella ¿Qué? ¿Qué?